La nueva película de Disney de La Sirenita parece contener un ataque contra Kate Middleton. Y es que un crítico que vio una proyección temprana de la nueva versión de Disney de La Sirenita dijo al medio de espectáculos Page Six que pareciera que Disney se está involucrando o tomando partido en esta debacle conocida como el Mexit. Una escena en particular, esta referencia parece ser bastante literal. Ariel ha sacrificado su voz para llegar a la superficie y conocer al príncipe Eric. Ella no puede hablar, entonces él trata de adivinar su nombre. Su primera conjetura es Diana, su segunda suposición es Katherine. Pero después de que Ariel reacciona con disgusto al escuchar el nombre, el príncipe deduce que no es así y dice, está bien, definitivamente no es Katherine. El medio Page Six menciona, nuestro espía cinematográfico dice que no hay nada en la lógica interna de la película que explique la respuesta extrema de La Sirena. Disney sería falso si insinuara que esas elecciones de nombres fueron una coincidencia.